Hola Ahora nos vamos a montar en la bici Wuuu A donde vamos? A para allá A para allá A la desembocadura del río TORDERA ZAPE Este es el equipo A A donde nos vamos? A la desembocadura A la desembocadura de Pineda al castillo La desembocadura La desembocadura del río Na La inbocadura del río CORDERA Bueno no me peguen Bueno vamos de arriba que... ¡ay! jajajaja Bueno, dale, dale, vámonos Empezamos y veamos ¡Tararán, tan! 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 ¡Bien! ¿Sí? ¿Te gusta tu copilot? A ver, saluda la cámara ¡Mira! ¡Aca no me encontraste el mapa! Dale, llévame Pedalega, pedalega, pedalega ¡Fuerza, fuerza! ¡La pedal, la pedal! ¡La pedal, son tu padre! ¡La pedal, son tu padre! ¡La pedal, carajo! ¿Están prontas? Bueno, es cortita, nos quedamos ahí nomás Dale, uno Dos Cuando cruzamos el río Vamos a comer unas galletitas energéticas Y vamos a tomar un poco de agua ¿Está bien? ¿Vale? Bueno, dale, Fafi, cuidado, eh Uno, dos y tres Pafi, ¿tú estás bien? Sí Hay que evaluar los daños, eh Y ahora viene la Marti ¿Estás bien, Fafi? ¿Te hiciste daño? Nooo Te veo todo negro No, pero no Lo hiciste muy bien, mi amor Es una campeona Si no te quejaste Papi pensó que te habías quedado estrangulada ahí Me estranguló A ver, bueno, ahora te tiro agua Y te pongo una tirita, ¿querés? A lo largo ¿Te pongo agua y te pongo una tirita? ¿Si? Vamos a hacer una cosa Yo no quiero caminar Ahora cruzamos caminando ustedes Y ya llegamos Cuando tu madre vea este video Decirle, mami, ¿estás bien? Mami, ¿estás bien? Mami, ¿estás bien? Bueno, ahora seguimos los gladiadores Después del accidente cruzamos el río Y ya no nos quedará para llegar a la desembocadura La Fafi, una campeona La Marti también Está, comió una galleta energética Ya había ovejas y cobras ¿Cuántas? Una, dos, muchas ¿Sabías? ¿Sí? Muchas y muchas ¡Vale! Cuidado Fafi, parate ¿Qué tal? Sí Marti, parece que estamos haciendo caderas Marti ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estamos llegando a la desembocadura Del río Seco Tordera Bueno, se acaba aquí Bueno, se acaba aquí No, se hace un cante No, se hace un cante No, Giti Se hace un cante LLEGAMOOOOOOS Marti, llegamos otro periplo de otra hazaña otro lugar que descubrimos estaba lindo el lugar se lo bola PATRULLA CANINA AL RESCATE BIEN HECHO PATRULLA CANINA Papi, ¿te gustó el sitio donde fuimos? Sí ¿Mucho o poquito o nada? Mucho ¿Y a ti Marti? A mi poquito A mi poquito A mi poquito A mi poquito GoPro para video Cucú 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 Cuando tu madre vea este video Decide mami estoy bien Mami estoy bien No se lo vamos a mostrar Júpij ¿Con qué? Maupicu Da picchu Eso